... Muy buenas tardes. Estoy contentísimo, hasta nervioso, por tener el placer y el honor de presentar la inauguración de este ya segundo Festival de Jazz de San Roque, que creemos que será la consolidación de este festival y, sin duda alguna, es el festival de referencia del campo de Gibraltar y, bueno, esperemos que de toda España. Quería primero dar las gracias a vosotros y vosotras, a ese cálido público que nos acogéis, que dais sentido al trabajo de la Asociación de Jazz del Campo de Gibraltar durante todo el año, no solamente en los momentos estelares como este festival. Y estos momentos estelares se pueden hacer gracias también a la colaboración, a la organización, al apoyo, a la facilidad que nos ha dado para todo y la confianza que nos ha dado el Ayuntamiento de San Roque y su Delegación de Cultura, que ha contado con nosotros y nosotras para organizar y para programar este evento, pero que sería imposible sin ellos, sin la Corporación Municipal, sin el Ayuntamiento y sin todas las facilidades. La verdad es que ha dado gusto, que a veces la Administración es farragosa trabajar con ellas. Aquí da gusto y lo tengo que decir porque es verdad. Que yo no gano nada, yo ni trabajo aquí ni nada. Es una apreciación sincera y por eso, pues eso, dar muchísimas gracias por esta apuesta, por el jazz, por poner las cosas tan fáciles y por atreverse a querer consolidar un evento jazzístico de muy alto nivel como el que tenemos este fin de semana aquí. Porque es una programación excelente, no solamente hoy con Dilí, con nuestro queridísimo Juan Galeardo y ese trío estelar que trae, sino también mañana y pasado, que van a ser unos conciertazos de primera línea con CMS, Javier Colina, Mar Miralte y Perico Sanbeat, que son históricos, gente que ya ha hecho historia en el jazz en España, y Nono García y Tito Alcedo, que es lo mismo, ya mañana os contaré de ellos, de CMS, y el domingo espero veros, tanto mañana como el domingo aquí, de Nono y de Tito. Hoy me voy a centrar en la inauguración, que es un honor tener aquí a Dilí Dubé, que viene de una, bueno, una prestigiosísima saga de músicos, su padre y su abuelo en África, en el continente africano, ese vasto territorio con tanta creatividad, y ella, aunque londinense, ya se trasladó a Londres y allí ha hecho una carrera también estupenda, ha sido la primera mujer no británica, y creo que la única, no británica, no, perdón, la primera mujer no estadounidense, que ya es británica, en ganar el premio Sarabogan, y también ganó la voz, el programa de la voz del Reino Unido, y es una persona, bueno, muy reconocida en el Reino Unido, vais a ver que tiene una voz tremenda, por algo ganó el premio Sarabogan, ya veréis las similitudes, una voz muy cálida, un carácter, un carisma muy especial, y además, bueno, pues esta sinergia que ha hecho con esta banda de aquí del sur, como es la dirigida por Juan Galeardo, nuestro queridísimo y virtuoso Juan Galeardo, al piano, le acompañará a Bori Alvero al contrabajo, porque Rafa Sibajas se puso enfermo, entonces él me ha llamado, se ha disculpado que no podía, que le hubiera encantado, le hacía muchísima, muchísima ilusión venir hoy aquí a nuestro querido Rafa, pero la salud es lo primero, y entonces lo sustituye un contrabajista excepcional también, que es Bori, yo lo quiero muchísimo, muchísimo, y vais a ver todo lo que transmite, y a la batería, José Luis Gómez, también un baterista excelente, también de la comarca, con una trayectoria tremenda y una sensibilidad, es un tío, bueno, que lo clava. Entonces estábamos muy contentos, además a mí me daba mucha seguridad, empezar con Juan, con José Luis, y al principio con Rafa, pero con Bori también, una seguridad de decir calidad, lo vais a ver, lo vais a disfrutar, y Dili, que es asombrosa. Espero que os guste mucho, recordar, difundir esto que pasa aquí, el segundo festival de jazz de San Roque, que queremos consolidarlo, queremos que esto siga para adelante, espero que mañana y pasado se reproduzca el lleno de hoy, que estamos encantados, daros mil y mil gracias por vuestra asistencia, y bueno, sin enredarme más, os dejo con Dili Dupé y Juan Galeardo Trío. Muchísimas gracias. 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 Galeado. Gracias. 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 We are now going to continue with a Cole Porter classic. This one is called Love for Sale. plugin. This one is called Love for Sale. This could be a needle of curtains for the Summer, however, since it is a Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Drink up all you people All the anything you see Have fun, have fun You happy people For the drinks and the laughs On me On me But I've got to run The facts uncommonly Creel Got to find Who's now number one And why my angel eyes Ain't He He Thank you very much. Yes. We are now going to continue with a song that comes from my latest album, Trying Times, or shall I say rather, my latest award winning debut album, Trying Times. Thank you. Thank you very much. This one comes from the late, great Chick Corea, who we remember very fondly with love. And I will sing this next number, 500 miles high in loving memory. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Morning. zeker is Answer 간 We'll have gone And you'll find your son In another space I You'll see Just one look and you'll know She's so tender and warm You'll recognize This is love Then you'll find your son On another plane 500 miles high You'll see Just one look and you'll know She's so tender and warm You'll realize This is love And you'll find yourself On another plane 500 miles high guitar solo guitar solo Right? Oh guitar solo должно to be ¡Gracias! ¡Gracias! Juan Galeado 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 And you'll realize this is true And above the sky You will always stay One hundred miles high One hundred miles high Five hundred miles high Five hundred miles high Five hundred miles high liex number Which is a song Which comes from my Previous album Tenderly And this next number is actually quite special because when I went to Newark in New Jersey, USA, this was the song that enabled me to win the competition at the Sarah Vaughan competition. And it's called Estate. Estate, you bathe me in the glow of your coerces. You've turned my eager no to tender yeses. You sweep away my sorrow with a sigh. Estate, how the golden sunlight bends the willow. Your blossoms send a purview to my pillow. Oh, who could know you half as well as I? I always leave you near me. With every song the morning breeze composes. All the tender wonder of the roses. Each time the setting sun shines on the sea. Estate, when you sleep beneath a snowy cover. I'll keep you in my heart just like a lover. And wait until you come again And wait until you come again to me. I'll keep you in my heart. 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 ¡Gracias! 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 Estaté And when you sleep beneath the snowy cupboard I'll keep you in my heart And wait until you come again to me Ooh, ooh, yeah, 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 yeah Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! José Luis Gómez 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 Juan Galeado Juan Gómez 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 4. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 5. 1, 6. 1, 6. 2, 7. 3, 5. 1, 6. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!